Tecnología, Proyecto Fueguino busca mejorar accesibilidad a personas con discapacidad. CAUYANI 21, un proyecto tecnológico que busca facilitar la vida de personas con accesibilidad reducida, representará a la provincia en Tecnópolis y la Feria de Ciencias de nuestro país. Es un trabajo de alumnos del Colegio Cloquetén de Ushuaia que fue declarado de interés provincial por la legislatura mediante resolución número 305. Fueron reconocidos por el espíritu emprendedor y capacidad innovadora. Los jóvenes fueron recibidos por los legisladores del Movimiento Popular Fueguino, Mónica Urquiza y Pablo Villegas, en sede de presidencia. En el encuentro dieron detalles de los aspectos sobresalientes de la iniciativa, una aplicación para internet y las expectativas ante su participación en el certamen nacional. La legisladora Mónica Urquiza sostuvo a Prensa Legislativa que es un proyecto más que interesante que tiende a la integración de las personas. Un proyecto más que interesante que tiende a la integración, ¿no es cierto? En tanto, la alumna participante del proyecto, Adriana Oliva, resaltó la experiencia de representar no solo al colegio, sino también a la provincia. Es algo nuevo para nosotros ir a representar no solo al colegio, sino a la provincia, que va a ser una experiencia muy importante, son los estudios que tengo, las ganas de pasarla bien y que si se nos da la oportunidad de pasar a instancias internacionales, estaría genial. Finalmente, Darío Lanza, profesor de la materia, describió los alcances de la iniciativa. La verdad que sueños y ganas de pasar a la instancia internacional tenemos, ¿no? Obviamente vamos con muchas expectativas. Verdaderamente, cuando inicia el proyecto, que participamos en la instancia regional, para serte sincero, pensamos que ahí iba a quedar el proyecto, ya que era la primera vez que participábamos. Pero bueno, al pasar la primera instancia, pasar a la instancia provincial y luego de la instancia provincial pasar a la nacional, bueno, un orgullo.